... que ingresa al programa. Llegó la infusión que estabas esperando. Fría o caliente, probá los saquitos de te parto. Te parto al desayuno, te parto a la merienda y te parto antes de dormir. A ver cómo decimos todos juntos, te parto. ¡Te parto! ¡Qué bueno! Gracias Te parto por ingresar al programa.